No hagas caso cuando te hable Te hable mal de mi Ella lo que quiere es verme Lejos de ti Hace tiempo ella fue mía Y me pago mal Con engaños y mentiras Fue fatal Tanto que me engañó Y ahora quiere volver Ella quiere volver otra vez Y yo no la quiero Ella quiere apartarte Quisiera matarte Pero yo te quiero Ella quiere volver otra vez Y yo no la quiero Lo puedo curar Escribe notas, corazones Que me hacen llegar No es amiga, es enemiga De los dos Hace tiempo ella fue mía Y me pago mal Con engaños y mentiras Fue fatal Tanto que me engañó Y ahora quiere volver Ella quiere volver otra vez Y yo no la quiero Ella quiere apartarte Quisiera matarte Pero yo te quiero Ella quiere volver otra vez Y yo no la quiero Lo puedo curar Y yo no la quiero Y yo no la quiero Y yo no la quiero Ella quiere volver otra vez Ella quiere volver otra vez Y matar nuestro amor Y yo no la quiero Pero a ti yo te quiero Escucha mi vida A ti te quiero Contigo me quedo Y tranquila que a ella Ya la olvidé Ella quiere volver otra vez Ella quiere volver otra vez Tanto que me engañó Y ahora quiere volver Y yo no la quiero Yo no la quiero No la quiero Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Hace tiempo Ella fue importante en mí Ella quiere volver Y me pagó con engaño Cual se da Y mentiras Ella quiere volver ¿Para qué? Si ya no la quiero No, no Ella quiere volver No le hagas caso mi nena A ti mi vida te entrego Ella quiere volver Ella quiere Ella quiere volver otra vez 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 Gracias.